He jugado a este juego y... tengo que snappin punto yo se que... no, ya puedo hacer esto iba a ser esta foto no, ya no, ya no no, ya no la foto teniendo poniendo yendo el sector a ellos ajustes Este tipo se llama la persona, es madre, somos amigos, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.